Estamos con Cami, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Marci? ¿Todo bien? Bien, veníamos a visitarte para que nos cuentes qué actividades podemos realizar acá. Antes que todo, buenas tardes. Y actividades tenemos varias. Por el momento tenemos entrenamiento funcional, que la idea es, primero que nada, delitarse con la vista del mar, que es lo lindo de poder entrar acá. Y después tenemos actividades como yoga. Hay una profesora que da, Eliana Erguiano, que ella da funcional y tiene horarios de yoga. Los días martes y jueves a las 17.30 tiene yoga, a las 18.45 da clases de funcional y a las 20 horas tiene otra clase de yoga un poquito más fuerte. Yo estoy los días lunes, miércoles y viernes. Me pueden encontrar por la mañana a las 8 y a las 9 y media de la mañana son los dos horarios. Y ese mismo día a las 7 y cuarto de la tarde y a las 8 de la noche continuamos con el entrenamiento. Y los días martes y jueves a las 2 de la tarde y a las 15.30 horas. La idea del funcional, que está buena, es integrar el cuerpo humano en todos sus planos de movimiento. Y eso es lo lindo de ese entrenamiento. Que más allá de uno ir a hacer fuerza en las máquinas que funcionan y están buenísimas, uno se mueve de una manera más libre y convencional, funcional, a lo que se mueve en la vida diaria. Con nada podemos hacer un montón de cosas, con el propio peso del cuerpo, integrando, como te decía, todos los planos del movimiento. Porque una máquina tal vez me limita en un solo movimiento, trabajando un grupo muscular solo. En el funcional, lo que entrenamos son movimientos. A través del movimiento podemos integrar varias cadenas musculares. Ya plantea otra cosa, que es más divertida también a la hora de venir a entrenar, porque no es algo monótono, sino que lo que a mí me gusta es ir desequilibrando a la gente y equilibrando que se vayan encontrando en las diferentes posiciones. Por eso lo hacemos de manera circuitada también. Pero la idea es, con el precio de uno, con su propio cuerpo, empezar a moverse y empezar a llegar a lugares donde tal vez antes no llegaba, ¿no? Trabajando desde la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, la estabilidad, que es súper importante. Y a veces uno se olvida de esas cosas, más allá del verse bien y sentirse bien, de trabajar ciertas capacidades que uno tenía. Y tal vez por el sanitarismo, por trabajo, cosas, claro. Pasa eso, no le damos bola y volvemos otra vez a sentirnos limitados en ciertos movimientos o hay ciertos dolores que a veces aparecen por debilidades, por malas posturas, por no tener un hábito de movimiento saludable. Si quieren venir a reeducar su cuerpo y ponerse movimiento a cualquier edad también, ¿no? Sí, sí. Nosotros ya a partir de los 12 años en adelante los chicos pueden venir a entrenar. Estamos armando, que es una primicia, estamos armando un horario para chicos que cuando cerremos bien de qué edad a qué rango, la idea también es integrarlos a ellos y después no hay tope de edad para venir a entrenar. Y cada uno, siempre y cuando le avise el profe si es que tiene alguna patología, algún dolor, una molestia, se le va a armar la rutina de manera a veces individualizada a esa persona. Van a trabajar todos juntos en el mismo contexto, pero cada uno va a tener su rutina, pero va a compartir la sala con otras personas de muchas edades y cada uno va a entrar con sus objetivos, pero por suerte esto del funcional y trabajarlo de manera de estaciones, uno puede integrar todos los rangos horarios y la gente que tenga sus distintos objetivos puede venir, pasarla bien, conocer personas y además tratar de llegar a la meta que se propone.